...y que pues dado el gran número, la gente que no tiene vivienda va y se posesiona de ellas y pues eso genera un foco de alerta muy importante, porque muchas veces son ellos los que están robando las casas de sus vecinos y van, se pasan por los patios o se pasan, en altas horas de la noche pues no hay quien los vea porque son mismos vecinos de ellos, pero son vecinos que están posesionándose de ellos. Yo he estado buscando al delegado del Infonavit, no he tenido el éxito esperado, pero bueno, los buscaré en estos próximos días para que también se suma el esfuerzo que está haciendo la autoridad municipal y pues bueno, yo espero sí contar con su apoyo. ¿Se han dado alguna justificación de esta falta de comunicación? No, la verdad es que no hay una justificación, la verdad es que cuando yo lo visité en su oficina me dijo que íbamos a tener una reunión en el mes de agosto, no se ha logrado esto, ya pasó el mes de agosto no lo hemos podido tener, espero que en este mes de septiembre ya podamos darle solución y alguna fecha definitiva para poder tener una feria, una posible feria, exposición del Infonavit en nuestro municipio para invitar a los ciudadanos que estén atrasados en sus créditos, que tengan alguna contrariedad en cuanto a su tipo de crédito o que requieran de una casa inclusive y que deseen acceder a un crédito que se les dé la información prudente y específica para que no estén con información equivocada y que pues definitivamente que siga generando un foco delincuencial esto en un municipio. Yo considero que este mismo mes de septiembre, a lo mejor al mes de octubre, ya pudiéramos tener esa exposición pero esperemos contar con el apoyo del delegado Filiberto de Sáenz. Gracias por ver el video.